de accesorios navideños, carteras, joyas, vestidos, todo lo que te puedas imaginar podrás conseguirlo este sábado en la Fundación San Felipe que está preparando un bazar para recolectar fondos que servirán para ayudar a los niños de la comunidad. Nosotros vamos a tener por primera vez un bazar para poder vender muchas artesanías o cosas locales que hacen muchas personas con sus negocios y van a venir ese día a vender. Más nosotras, las socias de San Felipe, que tenemos también áreas con joyería y con carteras finas con precios irisodios. O sea, tenemos realmente muchísimas cosas que ofrecer, comidas, artesanías de todo tipo. La Fundación San Felipe está ubicada en el casco viejo al lado de la iglesia San Felipe Neri y atiende a unos 30 niños en edad preescolar. Además brinda a jóvenes clases de música, baile y cocina. Aquí se les da el almuerzo y el almuerzo es un almuerzo completo y saludable para ellos. Hacen muchísimas cosas, también les hacemos a los niños del kinder, les hacemos cultura. Los coros de nosotros los piden las compañías, los bancos y todo para Navidad para que canten los biancicos y aprendan a tocar y hacer instrumentos y tengan una vida saludable, no ociosa y que puedan aprender algo para el futuro también. También impulsa a las mujeres en el barrio a convertirse en emprendedoras. La Fundación cuenta con biblioteca y salones tecnológicos para los estudios de los niños que asisten y necesitan del apoyo de los panameños para seguir tan loable misión. Este sábado la cita es aquí en la Fundación San Felipe con más de 30 expositores quienes ofrecerán algo más que un bazar desde las 9 de la mañana. Kaira Saldaña, TVN Noticias.